En todos los actos que alrededor del 25 de noviembre, pues las mujeres vecinales de la Federación IMILCE lo que pretendía era ir haciendo una serie de redes vecinales, de mujeres vecinales y de hombres, porque esto está abierto a todos, y una serie de redes que sean como las antenas, como los oídos y los ojos de la convivencia, de la convivencia y sobre todo dentro del ámbito familiar, que sin introducirse en ello, sepan captarlo y sepan ayudar a las mujeres que son víctimas de violencia, que es a lo que pretendemos, aparte de concienciando y educando a la sociedad para que haga eso. Entonces, bueno, por lo que pensamos, el año pasado tuvimos un curso de mediadoras o de agentes para el cambio, que estaba subvencionado por la Dirección General de Violencia y que tiene todos los respaldos oficiales dentro de la Junta de Andalucía, y bueno, participaron varias mujeres, estuvimos concienciándolas de todo eso, y este año vamos a hacer otro, se nos ha subvencionado otra vez, y preveo que pueden ser todos los años. Entonces, bueno, pues hacer un encuentro entre las mujeres que hicieron el año pasado el curso, las que lo van a hacer este, y abierto al público en general, y bueno, ir haciendo, ya te digo, esa red de mujeres vecinales sin, bueno, también contando con que pueda haber otra serie de personas que quieran colaborar con nosotras. Pues tendremos primero un taller donde ya se, donde las vamos a concienciar con una ponencia y que va a ser muy interesante de un día y medio, un fin de semana, y luego eso se complementará con una mesa de expertos donde tiene que venir, pues va a venir la policía, contamos con el comisario de policía para que les den las salidas o el ámbito legal en el que nos movemos, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde podemos ayudar, y bueno, luego después pues también trabajadores sociales, y bueno, pues hacer como un observatorio que podamos ir radicando esto. Mientras no, la sociedad no se dé cuenta de que está haciendo mal, porque es uno de los ámbitos de la violencia que menos visible es. Tú puedes pensar perfectamente que alguien roba, alguien acepta, y eso es un acto violento. Una violencia de género hacia una mujer en el propio ámbito del hogar no se considera un acto violento, es una cosa más privada, con lo cual, pues entonces, pues tiene toda su amplitud, ¿no? Entonces, mientras una persona no se dé cuenta de que está haciendo mal, no va a cambiar. A decir, bueno, si esto no pasa nada. Claro, mientras diga eso, no va a cambiar. Entonces, lo que se trata de decir, no, sí pasa. Porque desde la primera coacción, desde la primera amenaza, desde la primera lorta, o de la primera cosa, es un delito ya, porque está recogido por la ley integral contra la violencia. Entonces, claro, eso tampoco lo saben. Y bien, en ese trabajo estamos en ir poniendo nuestro grano de arena porque, como se dice, el grano de arena puede no hacer nada, pero si no, no habría desierto, si no estuviéramos todos juntos. O sea que, eso. Y bueno, muchas gracias a todos y diciéndole a la gente que se vaya concienciando de que esto es un poder.